¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Darío de Emilia Bugs NT y otro super video, pero este super video de hoy el Provo X2 Air esta caja super super interesante, la verdad que me llamó mucho la atención una de las cajas que realmente cuando la estaba probando tuvo actualización, hasta ahora no vi ninguna caja que se actualice esta tuvo actualización, no solo actualización y me van a decir, Darío este video tiene como 35 minutos ¿Por qué tiene 35? Porque vamos a ir bien adentro de esta caja esto es una reseña bien completa, vamos a mostrar te voy a mostrar todo lo que es el software vamos a mostrar lo que es el hardware, vamos a conectar teclado vamos a conectar disco duro de 4TB vamos a probar todo tipo de resolución de 2K, 4K eso tenés todo, en este video antes que vayas a comprar la caja vas a saber todo como funciona tengo otras cosas interesantes que tiene esta caja que tiene diferente, como le llamamos el UI le dicen, querés llamarlo la casa donde te permite cambiar la pantalla principal en dos sistemas también lo tiene interesante cuando arrancas, tiene su propio programa que te indica todas las configuraciones como decir que es más fácil para configurar como casi el envío yo de esa manera que un par de 5 o 6 preguntas que te hace y se configura todo pues sin hablar mucho más te dejo con el video que está súper interesante miralo y me dejas saber al final vamos a comprobar la velocidad de arranque tenemos 4 cajas sincronizadas al mismo tiempo en este video la probo la X96 la T95 y la MXQ Pro vamos a comprar la velocidad esto no quiere decir que una caja sea mejor o peor solamente comparamos las velocidades porque tengan idea de lo que tarda cada caja si tenemos la X96 con 23 segundos ok, veamos la próxima la T95 con 31 segundos y la Provo sigue con 37 segundos y la final con la MXQ Pro con 43 segundos hablemos un poquito ahora sí de la Provo bueno, esos son los dos control remotos originales que vienen con la caja ok ahí vemos la Provo y vemos las diferentes entradas la tarjeta SD tiene un USB tiene la salida digital conexión de internet el HDMI otra serie de USB que vino con el control remoto que tenemos ahí que es una conexión inalámbrico para el USB en este caso no vamos a usar este control remoto porque es control remoto malo ya que él es infrarrojamos usar el que estoy tocando ahí mismo ahora que es inalámbrico que usa con el pequeño adaptador que está ahí que vino con la caja muy bueno es muy bueno porque no hace falta apuntar a la caja para que ande por supuesto con su antena que le da mucha mejor señal vemos tenemos 2 GB de memoria y 16 GB de DRAM para las aplicaciones doble banda 2.4 y 5.8 y en Bluetooth 4.0 con el costo especial el UI Launcher los permite usar dos diferentes Launcher bien por supuesto Mirabax ENT la idea de este video ahora que vamos a comprobar como ven ahí tenemos un montón de diferentes de teclados USB teclados normales y un par también para jugar unos juegos entonces vamos a ver vamos a también probar el disco duro vamos a hacer todas las pruebas para estar seguro que ande perfecto entonces antes de comprar la caja me salió si a mí me anduvo bien porque yo probé todo esto entonces ahora vamos a cambiar de pantalla para poder empezar a probar primero como ven estoy usando el mouse ya que trabaja perfecto con un sistema inalámbrico de mouse de la PC con un teclado igualmente yo voy a poner toda esta lista en la página abajo del video y vemos que anda perfecto no hay ningún problema a ver abramos el browser y vemos que podemos escribir perfectamente miremos si la letra el enter anda perfecto o la llave si no muchas veces un chacado uno aprieta y tiene la letra Q porque el mapeo está mal hecho así que acá anduvo perfecto no hay problema para nada ella escribe rápido y han hecho un buen trabajo ok vemos que no entonces vamos ahora lo que vamos a hacer rápidamente vamos a entrar a probar diferentes tipos de teclados saquemos este original vamos a probar este que este es muy bueno USB él anda este bastante bien sin ningún tipo de problema eso vamos a ejecutar el el control lo tenemos ahí ya se sincronizó automáticamente caminamos de pantalla y vemos que perfecto arranquemos ahora el browser a ver como funciona a ver si anda perfecto también si podemos escribir y como ven escribe sin ningún tipo pero vamos a sacar y vamos a probar otro tipo de teclado este es otro tipo de teclado muy bueno también de la misma compañía todos estos control son originales también venden los falsos pero estos son los originales o cambiemos veamos si esto me da algún problema veamos que ya podemos trabajar perfecto el mouse está andando veamos si podemos directamente escribir ahí sin tardar mucho tiempo si anda perfecto y el próximo uno de los preferidos mío que es prácticamente lo mismo control remoto tipo agrin alámbrico a donde me permite un lado escribir y del otro lado usar las llaves de la izquierda y derecha si vemos que anda bien pero esta caja no hace falta como esta caja viene ya con uno original para que ellos mismos trabajan ok había usado el equivocado ya que siempre tengo un montón de esos cositos si anda perfecto no hace falta apuntar directamente a la caja y si le damos vuelta escribimos perfecto el siguiente vamos a probar la conexión de bluetooth ok vamos a probar este que es uno de los preferidos la gente siempre hacen preguntas si el sistema de bluetooth funciona ok eso vamos a sacar vamos a poner el ok ahí puse de vuelta para poder es más fácil para mí usar el teclado original eso vamos a ir a bluetooth ahora a ver si lo encontramos para activarlo ok eso lo activamos ahí está ahí apareció ahí estamos bluetooth 3.0 macro keyboard y ahora el problema que tiene no funciona y yo les puedo decir que yo creo que es últimamente los problemas de esta caja esta es la segunda caja que tengo el mismo problema tanto que sea como sea el teclado del apple que es bluetooth que ven que está ahí está conectado tampoco me funciona no quiere saber nada y en este caso con este teclado tampoco no funciona para nada él no quiere ni para atrás ni para adelante no entiendo cuál es el problema pero esta es la segunda caja que me da exactamente el mismo problema y uno puede decir puede ser el tipo de control bueno pero porque tampoco no anda el del bluetooth de de apple así que yo le diría que si tienen que comprar uno les recomiendo es que traten de usar un usb como que mostré ahí porque se anda perfecto sin ningún tipo de problema y si se van hasta a comprar otro van a tener muchos problemas y entonces esto es seguro ponen un usb cualquiera que sea les tiene que andar ok sin ningún problema ahora que vamos a hacer vamos a comprobar un control este si es usb vamos a ver ahí lo tenemos gamepad ok vamos a hacer una privita con una aplicación rápidamente podemos navegar como vemos yo puedo navegar con el mismo control y este si lo detecta sin ningún problema vemos que anda perfecto así que si quieren usar un tipo de usb a mi usb de bluetooth nada asegúrense cuando van a comprar uno que sea compatible ok porque hay otros que no son los mismos para el para el sbox no andan en esta caja bueno así que bueno como vemos anda perfecto así que ahora lo que vamos a hacer vamos a probar uno tipo usb a ver que tal andan los de usb vamos a enchufarlo y eso lo detecta muy rápido esos andan seguros sin ningún tipo de problema uno lo conecta y listo y como vemos funciona perfecto podemos ir para adelante para atrás usar todos los tipos de controles sin ningún sin ningún problema inclusive podemos navegar con él y ejecutar cualquier tipo de aplicación así que es una manera fácil de estar seguro también que funciona pero andan los dos el bluetooth y todo eso y ahora también les quiero mostrar ahora con el disco duro asegurarnos este es 4 terabytes bastante grande eso lo vamos a conectar mucha gente dice puedo conectar 4 terabytes sí otra cosa esta caja no tiene para conectar televisor tipo antiguo los de tubo para que tengan en cuenta que no tiene para conectar tipo esta caja no viene así tenemos un segundito hasta que lo detecte ok ahí me he olvidado de poner el el teclado el tema como vemos ya lo detectó por supuesto no lo vamos a poner como como sistema interno pero ahí vemos vamos ahora de los files ahí vemos que tenemos el disco duro vamos a ejecutar algo a ver si estar seguro que funcione vamos a ejecutar un algún algún video para que veamos que están andando perfecto vamos a hacer movil player ok y como vemos ningún tipo de problema anda perfecto está haciendo low a través de high joy y son 4 terabytes así que tenemos para poner unas cuantas películas y unos cuantos miles de mp3 vamos a asegurarnos para estar seguro lo que vemos y si vemos ahí 4 3.6 creo que 3.4 3.6 tenemos en cuenta que una vez que lo formateamos y está formateado en en windows formato ntfs ok es en el formato que yo hice este disco duro y anda perfecto no vemos sin ningún tipo de problema para hacerlo ahí podemos ver si ahora vemos tenemos ahí el usb que está conectado como vemos tenemos también el gráfico que muestra cuando uno está conectado con el wifi ahí se desconectó se prende el bluetooth está prendido ok y ahora vamos a probar el control que viene está está muy bueno el control uno lo puede es parecido como estaba mostrando al principio le da de este control que uno lo puede usar como para jugar juegos uno lo da vuelta y puede jugar juegos el único problema que tiene es si vemos ahí que está andando perfecto el único problema que tiene no le encontré la vuelta realmente de poder jugar los juegos con el control porque lo doy vuelta y no hay tienes algún tipo de programas o algo pero yo no lo creé ahí dice que es no quiere saber nada lo único que sí viene con un juego la caja que vamos a probar ahora y él sí anda porque es un tipo que uno puede apuntar y jugar sin problema que podemos navegar perfecto pero ahora le voy a demostrar si vamos a arrancar el juego para demostrarle cómo es uno aprieta el botón ahí y entonces uno lo da vuelta vemos así y tiene los tipos de controles A, B y si yo arranco ahora el programa para comprobar ven que el programa así se ejecuta parecido como si fuera un control luego tengamos en cuenta que solamente tenemos cuatro combinaciones de teclados o veamos si si vamos ahora esas siempre están en esa propaganda ok si así vemos que podemos manejar desde el momento pero tenemos en cuenta claro que no tenemos los analógicos joysticks o el L1 L2 pero para juego y lo detectó como un control como vemos para juegos básicos es una buena salida lo único que hay que ver qué tipo de juegos son compatibles vamos a probar un juego que vino con la caja original y él anda bastante bien ya que usa el sistema de apunte del de control remoto entonces en este caso si podemos mover entonces él anda perfecto entonces si sería esos tipos de juegos van a andar sin problema para usarlo a ver que busco una lista de juegos que son compatibles con este tipo de control pero vamos a una prueba rapidita y si como pueden ver él anda perfecto para poder jugar juegos bueno la parte que les voy a demostrar ahora que viene ahora vamos a probar la velocidad vamos a probar la conexión de internet vamos a ver los chips que trae vamos a probar la parte de gráficos y después vamos a ver todas las aplicaciones que vino la caja vamos a ver si la caja es root para que estén seguros corremos la aplicación verificamos y la caja es root ok la caja de fábrica ya viene root sin ningún problema para hacer cualquier tipo de administración la segunda vamos a probar el DRM esto nos dice si la caja realmente puede correr 1080 Netflix y como todas cajas de chinas no es compatible no tiene ninguna seguridad ¿qué quiere decir eso? que no les va a correr Netflix en 1080 en alta resolución si quieren saber más tengo un video que se llama la verdad sobre Netflix y yo explico por qué pasa eso pero esas todas las cajas excepto NBA Shields de las que están ya que vienen especialmente pero de China no va a haber ninguna que va a tener este tipo de seguridad eso no van a poder nada que sea Netflix o HBO High Definition HBO o algo de esos no van a dar ok la próxima prueba vamos a probar la velocidad de la caja lo vamos a conectar estoy conectado en el wifi subeamos bastante bien 68 60 y la velocidad mía máxima es 100 ok y estoy conectado wifi vamos a verla para ahora subir o upload y tendría que llegar como más o menos 34 pero es problema tengo problema la línea mía porque usé en otros momentos que me llegó antes de hacer este video probé y no hubo ningún problema ella llega a 34 35 que es el máximo que yo tengo en ese momento ahora vamos a hacer una prueba directa con el cable conectado y por supuesto que va a ser más rápido veamos 90 91 cuando la conexión mía es 100 estamos perfectos es rápido no va a tener ningún problema para ver ningún tipo de película probemos ahora el upload y como vemos es 40 en wifi tiene que también dar 40 en ese momento que hice la prueba tenía problemas yo con el con el internet veamos los resultados que podemos ver pueden ver que usé unas pruebas anteriores yo vean y me estaba dando 36 el aplauso hice una prueba días antes vemos que realmente es lo que da en wifi perdón ahí tenemos en wifi si los dio 15 cuando la parte de abajo si prestamos atención la última los dio 36.65 y 82 para bajar en wifi era que la conexión tenía un par de problemas pero si 10 pin 10 11 pin estamos perfectos bajo algún juego o algo bueno la próxima prueba ahora en esta vamos a comprobar que tipo de gráficos o que tipo de videos voy a tocar es un video largo este lo que yo hice por supuesto he cortado en el momento de editación ya porque es muy largo pero yo toco pedacitos así porque la verdad que los gráficos están buenos a donde este programa prueba como no sé como 25 26 posibles resoluciones y vemos ahí arriba que me va avisando la resolución que va tocando mk mp 4 10 80 aac el tipo de compresión de audio eso me va tocando todas las formas y al final me va a dar el resultado en vemos que estamos tocando en 2k ya como ven ahí arriba 2k ok vemos que están dando perfecto en 2k lo que tienen duda y después ahora va a 4k y ahí tenemos 4k en este momento y lo está tocando sin problema al final me da resultado todo el único problema es en esta parte que es mp4 1080 con el tipo de compresión acc es un sistema que en 2c siempre está y podemos ver que tenemos 27 que no hubo ningún problema 3 ahí vemos todo yo diría que esas 3 que mostró al final casi no se usan no hay tanto problema pero vamos 2, 4, 4k sin ningún tipo de problema si tiene que tener una cierta combinación para que tenga el problema que vieron que era lento veamos 3 ese tipo de combinación exactamente esa forma es la que dio problema y no compatibles fueron ninguna quiere decir que todas son 100% compatibles ningún error 0 perfecto perfecto la verdad que bastante bien mayormente las cajas están ahora andando bastante bien todas no tienen problema veamos ahora el score y podemos ver acá miremos que estamos como al 900 y pico y podemos comparar esto viene en las tabletas ahora comparemos con las cajas y vemos ahí ok comparando con las cajas a donde estamos más o menos ok esa es la diferencia ok para que tenga idea más o menos donde estamos en esta caja esta es una prueba cuando usted arranca la caja muy bueno tiene un sistema que todo en automático la verdad que le hace un par de preguntas y le setea la hora en la conexión de internet wifi es mucho más fácil esta gente han hecho un buen trabajo en este sentido para cuando uno arranca la caja por primera vez le hacen todas estas preguntas la verdad que me sorprendió porque no vi ninguna caja que tenía eso por su vez yo estaba conectado pero y acá tiene que uno es responsable de lo que uno pone se lavan las manos con el asunto de Kodi pero bastante bueno en el sistema este como configuración lo han hecho bastante bien si miramos la pantalla principal cuando uno lo arranca lo primero que tenemos abajo como estábamos diciendo antes tenemos el el USB ahí tenemos Home Applications ahí vemos que decía USB cuando uno se conecta se prende internet cuando uno pone el cable se prende estamos conectados wifi lo dice la señal y el bluetooth está prendido ok eso me parece bastante interesante ahí podemos ir a la configuración de la caja ok normal y ahí podemos cambiar el sistema yo ahora lo aprieto y como vemos ahora tenemos otro tipo de launcher otro tipo de home podemos elegir que home más le gusta tenemos el file browser internet el market voy a ejecutar la otra eso está bueno porque trae dos tipos de launchers ok la barra una vez que las que van a desaparecer la barra para volver a regresar van a tener que prender es decir apagar la caja y volver a prender yo lo uso el mouse yo estoy muy acostumbrado porque ya hice no sé cuántos de estos tipos de caja y lo hago fácil pero la primera vez cuesta pero si uno tiene un mouse un ratón si es más fácil para hacerlo ok eso dije ahí application ahí tiene para arrancar Kodi el google play anda perfecto inclusive la única caja que vi hasta ahora tenemos el el task killer que anda muy bien ah y otra parte que tiene la caja que cuando empiezan les deja setear el idioma que ustedes quieren poner eso cuando la empiezan le ponen en español y le convierto en español la verdad que eso fue también interesante empieza con todos los idiomas podemos ver todas las aplicaciones que está en sistema foto normal social los que decía que esta caja fue la única que cuando la aprendí se conectó en internet tuvo una actualización la misma caja que yo no había visto ninguna caja que se actualice eso trabaja bastante bien esta gente ok lo que les quiero mostrar también a Kodi Kodi se hizo vienen con 16.1 pero cuando por primera vez entré con la cuenta mía a google play ella misma se actualizó entonces ahora está corriendo Kodi 17 anda perfecto sin ningún problema y va a mirar las aplicaciones las que nombro son las que traen ok las más yo las usé para probar eso trae en AirDroid que AirDroid está muy bueno AirDroid los permite poder controlar la caja es como si fuera TeamViewer ok lo único que esta versión si uno quiere hacer un poco más tiene que pagar pero uno puede entrar al website bajarlo en la computadora y podríamos controlar sacar borrar aplicaciones eso lo hace bastante bien vemos que ahí tenemos que pagar si lo quieren usar no es parte de la caja es otro servicio aparte pero yo diría que usen TeamViewer porque TeamViewer es completamente gratis pero está esta aplicación y podemos hacer unas cuantas cositas en el con la computadora si ahí me da la dirección de la caja voy a entrar a la dirección en la caja directamente en cualquier browser en Chrome ahí estamos y podemos ver todo si podemos ver todas las aplicaciones ahí puedo ver las aplicaciones que quiero borrar directamente apretamos si no queremos algo y lo borramos así de fácil eso está muy bueno entonces para hacer cosas mínimas y usarla gratis vale la pena si se puede estar en un teléfono esta aplicación se puede usar en cualquier otro lado sin ningún tipo de problema bueno sabemos que foto no tenemos otra cosa que anda muy bien es este tipo de control remoto viene con micrófono quiere decir que como viene con micrófono podemos hablarle al control remoto para buscar en Google y él busca y bastante bien que lo entiende inclusive lo he probado con Skype ok y el Skype anda bien recuerden que la caja esta no tiene video pero si podemos recibir video de otra persona y si podemos hablar naturalmente sin apretar ningún botón le hablamos al control remoto y la otra persona va a escuchar bastante bien eso si lo que está muy bueno que anda bien con la caja ok ves que podemos sacar una aplicación podemos hablar con el control remoto y solamente cuando estamos en la parte de Google cuando estamos en la parte de Google para buscar podemos decir lo que sea el tiempo entonces pap pap google pap y va a mostrar el tiempo pero tenemos que estar en esa parte no en cualquier momento él no está escuchando las 24 horas solamente si yo voy a una aplicación especialmente que vamos a ejecutar las aplicaciones que vienen acá como vimos ahí la que estoy señalando ahora nada más ok es muy simple no está casi las aplicaciones que vende de testear solamente fui yo que las he puesto para poner la prueba en la caja pero viene como muy simple y es verdad porque más no hace falta ok si el Skype trae que él va a andar bastante bien para subir pero no hace falta porque ella se hizo solo ok vamos a probar el que mucha gente quiere saber si toca 10.80 entonces ahora lo vamos a probar en un segundo para ver si es que realmente toca 10.80 el YouTube que vamos a probar el 17 sin ningún problema es el normal con la instalación que viene casi todas las cajas ok y arrancó bastante rápido sin ningún problema y trae sus aplicaciones vamos a buscar ahora Erans ok y ahí trae las aplicaciones normales FinEx y todas las aplicaciones que tiene no vamos a ejecutar ninguna aplicación pero ya andan lo más bien eso es lo que normalmente estas cajas traen en todas las veces ok vamos a a tratar de salir si ahí bueno ahí vemos algunas de las por supuesto que lo están viendo en inglés pero si uno lo cambia cuando entra a la caja y se tiene este programa en español se les va a poner todo en español o van a tener que usar aún reconfigurarlo para que esté en español ok lo que quiero probar ahora es asegurar que esto funciona en 10.80 para mostrarles vamos a correr uno de los videos míos y vamos a correrlo en 10.80 voy a ejecutar uno para ver que ande y para que ustedes puedan ver que está corriendo en 10.80 y como vemos vamos a cambiarlo perfecto está dando un 10.80 esta caja tiene 10.80 sin ningún problema otra cosa también que me pareció bastante bueno de esta compañía es que el website está bastante bien organizado la página de ellos inclusive en la página de ellos lo que tienen tienen todos los actualizaciones la caja tiene todos los firmware y tienen un foro donde pueden charlar hay muchas conversaciones entre usuarios me di cuenta que la compañía no está respondiendo mensajes pero por lo menos uno puede intercambiar mensajes con nuestro usuario no como tantas de las cajas que uno las compra y no sabe dónde está la compañía dónde existe a dónde está porque todas son clones son todas copias entonces realmente trae ese problema que uno no sabe quién es a dónde voy si tengo un reclamo esto me pareció bueno que es algo y bastante que lo tiene muy muy bien organizado el website inclusive la instalación paso a paso tiene todo todas las fotos y todo lo que sea la instalación de la de la caja y como vemos ahora así que estoy hablando tiene toda la información por supuesto que está en inglés pero da todo entonces si miramos la caja que estamos usando nosotros así muestra cómo usar el sistema para actualizar el firmware manualmente aunque no hace falta ok y también podemos ver lo que estamos hablando los tipos de launches cómo configurarlo tiene también los pasos como configurar la caja ok y ahí tenemos cómo usarlos y con tarjetas si quieren subir la nueva versión todo y si vamos tienen todas las diferentes versiones así que es bastante bien la gente y es una actualización nuevecita que dice ahí febrero bien nueva quiere decir que esta gente está realmente actualizando están trabajando para actualizar esta caja si entramos ahí podemos ver si lo que yo digo el foro donde hay bastantes conversaciones pero no vi que que la gente de Provo estén hablando con los otros o tal vez mayormente a veces las compañías estas no le prestan mucha atención a los foros pero por lo menos uno puede intercambiar como dije antes conversaciones así que me pareció bastante bastante interesante la página de esta gente y que tal que les pareció otro super video de Mirabax NT y esta fue una buena posibilidad que conozcas esta buena caja la Provo X2Air así que si no sos parte de Mirabax NT ahora viene la posibilidad que te podes suscribir al canal dejar comentario y un like chao hasta luego de Mirabax NT